Como un balde de agua fría para el trabajo que realiza Bomberos de Antofagasta. Así resintieron en la institución el monto anunciado para el presupuesto 2023, cifra que ascendería a los 100 millones de pesos muy por debajo de los 350 millones de pesos que habían sido comprometidos por la municipalidad. Desde Bomberos de Antofagasta indicaron que el monto propuesto ha sido entregado de manera constante en los últimos años y que lo presentado por el municipio solventa menos de la mitad de lo necesario para cubrir los gastos de la institución. Esto considerando que del total del presupuesto que requiere la institución, el 25% se obtiene vía municipalidad. Debido a esta situación durante el mediodía de este miércoles, los directivos de la institución se reunieron en el Cuartel General de Bomberos con el objetivo de dar cuenta de esta situación a la comunidad y medios regionales. La verdad que para nosotros es preocupante porque nos va a generar un importante ajuste en nuestra operación. Esperamos de que esta situación se revierta. Aún hay tiempo, el día a contar de ahora tenemos plazos hasta el 15 de diciembre del presente año para que efectivamente el señor alcalde junto al cuerpo de concejales puedan revertir esta situación y entregar este importante aporte que Bomberos solicita no para nada más que para servir a la comunidad en forma eficiente. El superintendente del cuerpo de Bomberos de Antofagasta mencionó que el recorte del presupuesto implicará varios perjuicios para la institución, especialmente en lo referente a la mantención de los carros, de los cuarteles y unidades. Nos genera obviamente un análisis distinto de nuestro presupuesto, cambiar absolutamente nuestros requerimientos, nuestra operación obviamente y para tranquilidad de la comunidad no va a ser afectado en lo que es incendios, rescates. Vamos a seguir obviamente trabajando en forma eficiente en ese sentido, pero probablemente en las mantenciones de nuestras unidades, en las mantenciones de nuestros cuarteles, en la compra de insumos, vamos a habernos mermado presupuestariamente. En este sentido, desde la institución esperan poder dialogar con el alcalde Jonathan Velásquez y el cuerpo de concejales para revertir la decisión. Los cuerpos concejales yo quiero partir diciendo que hemos tenido efectivamente un apoyo en ese sentido, no podemos desconocer de que el cuerpo de concejales lo ha hecho, incluso visibilizar, se ha visibilizado. Sin embargo, la última palabra la tiene el señor alcalde. Yo creo que hoy en día no tenemos la respuesta concreta de por qué se ajustó tanto el presupuesto. Podríamos haber entendido que a lo mejor en vez de 300 millones, de 350, a lo mejor hubiese hecho un reajuste de 50. Ahora, existe la posibilidad, y todo esto es en base a situaciones muy relativas, es que este presupuesto sea aumentado. Sin embargo, nosotros necesitamos algo concreto. En concreto, la municipalidad aporta el 25% del total del presupuesto de bomberos de Antofagasta, correspondiente a 350 millones de pesos anuales. Sin embargo, para el próximo año solo se entregarían 100 millones. Además, la institución recibe un aporte a través de la Junta Nacional de Bomberos y el Ministerio del Interior, el cual alcanza el 45% del presupuesto total, mientras que el resto es obtenido por medio de iniciativas que realiza la entidad, totalizando un presupuesto de 1.350 millones al año. Para revertir esta decisión desde el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, señalaron que entregarán una carta al municipio solicitando rediscutir el presupuesto por parte del Consejo Municipal y el alcalde Velásquez.